¿Cómo se llama César Morado? Vidaurri se va formando a través de una red de alianzas con personajes del noreste de México y también del centro del país. Eso vamos a platicar con todos ustedes, nos gustaría mucho que nos acompañaran. Es un ciclo importante donde participan ocho investigadores aquí de Monterrey y creo que es muy importante esta coyuntura que abren los tres museos para discutir la obra de Santiago Vidaurri, su liderazgo político, qué aportó para Nuevo León y para México y también en qué aspectos de su vida podemos asumir que cometió errores como todo ser humano en esa parte tan compleja que era el siglo XIX mexicano. Básicamente vamos a abordar esos aspectos. Otros colegas dedicarán a otros tópicos de este personaje. Queremos hacerlo también en diálogo con ustedes, lo que hemos encontrado en documentos aquí en el Archivo General de Nuevo León y también en otros archivos del mundo que tienen archivos sobre este personaje. Todos serán bienvenidos, esperemos tener un diálogo amplio sobre Santiago Vidaurri y las redes políticas que hacen posible su liderazgo en el noreste de México. Gracias. 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 Gracias.